¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru y se llega con un nuevo desfile al canal. Y la verdad que les quiero contarles que ya estaba ansioso, ansiosa por jugar este juego al canal, pero en sí ya estaba pensando hacerlo, aunque esto se va a venir muy a full. Y recuerden, si quieren pasar un buen gameplay, los requisitos son tener cascos y audífonos, porque sin esos perderán el reto de asustarse. Pero bueno, así que vamos a mandarle los saludos para... Y para todos los que nos ven. Bien, así que... Vamos a comenzar con este juego. Bueno, la verdad el por qué está como si el juego está completo es porque... Bueno, se me instaló ya con todo eso. Exacto, y eso que yo me quiero disculpar si tenía una versión sin sonido, había grabado un gameplay sin sonido, pero lo bueno que ya tengo la versión que corresponde con todo y full. Bueno, ya, pero bueno, vamos a empezar con la primera noche. Ojalá que lo podamos sobrevivir. El teléfono, suena el teléfono. Vamos a ver, vamos a ver los animatrónicos que deben estar ahí. Ok, perfecto. Están los peluches. Ay, no, se ven las caras ahí. Y yo los veo acá. Ya, no sé lo que vas a hacer, aunque si no es que barajas. Tengo que ahorrar la batería, porque si no después nos vamos a morir todos. Exacto. Ok, ya. Sabemos que esto sí pasa, pero bueno. Nada, 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 ya son las 1 a M, la 1 a. Por aquí siempre hay que checar. No, nada, nada. Ahora, por favor. Ahora, por favor. Adiós. Para ver si, por favor. sí y y dice que me quieren inspeccionar tanto la luz porque si no después me va a ir con la batería son los dos am perfecto ya son los dos como que me dan cosas verdes en forma de peluche esta bonita freddy esta chica y algo me comentaron que salía el golden freddy si algo me comentaron bueno ya creo que ya cortaron el teléfono los 2 am no sé si pasar la primera noche será correcto pero bueno yo creo que de bm claro ojo ojito y el foxy hay verdad que el foxy también se me olvidaba que estaba foxy o la verdad que con este son ritos porque es al foxy si te manda uno con nosotros o sea si salí la hoja perdón la casa se enfoca y tanto te va a espantar ojalá que pase las 4 a.m. los 4 m por favor hoy me dieron me dieron cosas para que vas a espaldarle darle cariño los peluches por favor el verdadero de cariño los peluches eres verdad que te querés a las cámaras rata aquí está que aquí está que te quita No sé si podré. No sé si podré. No sé si podré. ¿Qué fue? Sueldo. Oh, por favor, que ya sea las 4M. Por favor, que ya sea las 4M. 4M. Ya, las 4M. Bien, perfecto. Ay, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Qué es lo que dice? ¡Muy! ¡Ay, cuidado! ¿Qué es lo que dice? No. ¡Muy, cuidado! ¿Dónde? ¿Dónde? ah cuidado, cuidado como ya se fueron, ya se fueron ay no encuentro una cocina por favor que no sea el juego tan troll que me matan ya vali verga ay que hace freddy ahi no me da cosa, me da cosa cerrar las puertas me da cosa que esta haciendo chica ahi? ay ay vamos vamos ay 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 casi me asustó donde? no si la pasamos la pasamos ay ay ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espérate ¡Que se vaya! ¿Ya? ¡Ay! ¡Ay! ¡Jajaja! 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 ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Bueno! ¡Jajaja! ¡Se intentó! ¡Se intentó! ¡Bueno gente! ¡Muchas gracias por vernos! Y no se pierdan el próximo Lesplay Y espero que les haya gustado Así que Besitos Para todos Chau Chau